... ... Se ha pedido por hoy por parte de todos los sindicatos y todo el comité es hasta que no dicte el juez un autor de si admiten o no admiten a los accionistas a aplazar el periodo de consultas. A mí de semana en semana que se hable un poco de nosotros me parece poco. Yo estaría todos los días a las 7 de la mañana en la autopista por ejemplo, en mi caso por ejemplo, todos los días y fíjate que la autopista es larga para ir a varios puntos hasta que nos echen de todos. Este día es vista, no sé qué va a pasar conmigo, con ninguno de nosotros. No sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, la puerta cerrada no entran ni salen videos, ni de aquí ni de allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!